Es el trueno, pae, con el visa, volumen 2 Saben que se piden, se apetece a mi post No fucking close Paseo a los goyens, rodando unas flores Buscando a los marzores, menores de stage Llegamos, quemamos, comemos, cantamos Nos vamos del parque, así como sin nada No es de verdad, solo disparan en el GTA Se siente zafado con temas que hago Si nadie los juna, toquen para ya Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va Pero se me va, yeah Un punto aparte en la sociedad Un guachín santo, ma, ahora no tanto, ma Año 2007, tu click en pañales, son como una guacoma Perdido por tantos flash Dornido por tantos flash Dolido juntando cash Ey, nega Dicen que no me lo aguanto Tengo a su guachato tanto A mí me respetan por mi humildad Me para hablar poco, cargar de más Empresario con corbata, conmigo, 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 no Quiero estar sorry conmigo, así ya no confío con mi dolor Fesco, venta, mi cara va en cámara lenta Que a la gente no la cuenta, shit Yo siempre ando conmigo, solo pego por la money So, fuck, lo estoy sin story Como que piste en el hoyo por la money Sorry Luego, motherfucking shit is coming No te vamos a hacer nada, don't worry Tanto humo que chichan ya lo vi Tanto malo que llamaron a la policía Otras veces estoy armando y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mí me quedó el peligro, no le tengo miedo Chichan ya no me pego, no tengo un beso Como el visa sabe mucho más de eso Como el visa, como el visa, visa, visa de todo de mi verso Si ando con los brody, ey, con los mayores, menores de esta Llegamos, quemamos, comemos, cantamos y nos vamos del bar Y así como es que no No, de verdad, solo disparan en el jetera Te sentí zarpado con tema, ¿qué hago? Toca para allá, toca para allá Mamá, mantengo mis hilos agarrados Pero se me va, pero se me va Un punto aparte a la dos de atrás Un guachín santo más, ahora no tanto más Año del 2007, tú pica pañales, son como una cua forma Eidio Cambre Tema de ti Tu sabe